Hola muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y como lo pueden ver estamos probando un nuevo cheat estamos probando un nuevo cheat que está funcionando en Prison Life que es el nuevo Prison Life y como pueden ver aquí ya la cárcel ha crecido un montón pero además de eso pues venimos con la actualización de este nuevo exploit que ya algunos lo conocerán les traigo la nueva versión actualizada, ya saben el link se los dejo en comentarios y bueno quédense para ver como volver a funcionar todo esto y bueno gente aquí yo ya tengo un poco de pasos adelantados lo primero es que vamos a tener que desactivar el antivirus antes de descargar cualquier cosa ya que al igual que pasa al instalar cualquier hack para cualquier otro juego al igual que como pasa al instalar programas piratas hay que desactivar el antivirus, de lo contrario los antivirus detectan estos cheats estas trampas como amenazas y lo van a querer eliminar si ustedes me quieren creer bien pueden descargarlo o no pueden descargar la verdad me da completamente igual y cada quien pues decide que hacer con su vida así que las personas que crean que eso es un virus o que les van a dañar la PC o se les van a robar lo que no tienen pues simplemente no descarguen nada ahora bien ya una vez desactivado el antivirus van a descargar ese archivo, le van a dar clic derecho extraer aquí y les voy a dejar esta carpeta, todos estos archivos y aquí está el archivo que debemos ejecutar, esta que se llama Sorrara UI ejecutamos, bueno nos abre publicidad que da igual si nos quieren meter al Discord esta es la invitación y aquí nos pide una key para empezar esto ya está potente, le dan donde dice get key aquí le damos donde dice generate key, bueno generate key y bueno al parecer nos va a hacer pasar por link per site quien sabe cuantos puntos a ver que se van a mandar estos mails le dan clic acá, siempre hacen los mismos pasos con link per site clic a este botón, se les va a abrir esto de aquí ustedes seleccionan estoy interesado, lean more dejan que se abre esa ventana vuelven aquí y esperan a que este texto de aquí abajo cambie y digan que ya se ha completado este paso ahí como pueden ver y aquí ya les debería dar el acceso durante los siguientes segundos así que vamos a esperar, le damos aquí en el botón negro y se supone que este es un siguiente, bueno el siguiente paso la verdad ni idea, pero bueno nos pone a hacer algo más de link per side ya saben los mismos pasos, voy a tratar de darlo rápido y bueno afortunadamente no es tan hardcore solamente son dos link per side así que aquí al final nos deja la key lo vamos a copiar y algo que he aprendido es que esta key sí o sí guárdenla bastante bien o sea péguenla por ahí en un lugar donde recuerden o donde la puedan copiar nuevamente porque ya me ha pasado que en otras ocasiones pierdo esta key y tengo que volverla a sacar ahora bien, ponemos la key que nos dieron la ponemos aquí, le damos a donde dice zoom y bueno aquí nos sale de que la key es válida podemos continuar y aquí como pueden ver tenemos ya la interfaz de el executor y bueno vamos a probarlo como siempre con blockstrap a ver si nos funciona y bueno según tengo entendido vamos a poder aquí pegar el script que nosotros necesitemos aquí como pueden ver tenemos ciertos algunos scripts ya precargados voy a probar este que es de prison live y bueno gente al parecer si hay que darle click a este botón para inyectar y una vez inyectemos ya nos aparece aquí connected recuerden deben inyectar directamente dentro de las experiencias o les va a dar probablemente fallos así que tengan esto en cuenta y para ejecutar pues obviamente vamos a darle click a este botón y ahí se nos debería estar abriendo esta interfaz aquí como pueden ver pues estamos en esta parte y ya estaríamos en el nuevo prison live que como pueden ver aquí lo tenemos y de la misma manera podemos quitar las puertas y podemos hacer un montón de cosas más así que bueno gente eso ha sido todo por esta review espero que les haya gustado este exploit espero que lo usen cualquier duda cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente videito chau 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 ch